Moisés en la tierra de Madian. Rehuel, sacerdote de Madian, tenía siete hijas. Aquel día ellas habían ido al pozo sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero unos pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a las ovejas. Cuando ellas volvieron a donde estaba su padre, él les preguntó, ¿Cómo es que hoy regresaron tan pronto? Y ellas contestaron, un egipcio nos defendió de los pastores. Luego sacó el agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas. Entonces Rehuel les dijo, ¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Vayan a llamarlo para que venga a comer. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Rehuel. Después Rehuel le dio a su hija Séfora como esposa. ¡Gracias! ¡Gracias!